Buenos días, queridas estudiantes. Bienvenidas a una clase más del Colegio Parroquial Nuestra Señora de Fátima. La clase está dirigida a niñas del cuarto grado, sección LILAS, CAMELIAS y BROMELIAS. El área es personal social, valor autoestima, Consigna, confiemos en nuestras habilidades a pesar del miedo. Continuamos con las medidas de prevención. Utiliza agua y jabón para el lavado permanente de tus manos. Evita en lo posible llevar tus manos hacia tu rostro porque tenemos las mucosas de la boca, la nariz y los ojos. Usa las mascarillas pero cámbialas, puede ser interdiario, ¿no? Evita el distanciamiento social. Bien, niña, te recomiendo que tengas a la mano tu libro de área, tu libro de actividades, tu cuaderno lápiz y lápices de colores. El tema de hoy día es la nutrición y respiración de los animales. El propósito de la sesión. Describe las formas de digestión y respiración de los animales describiendo sus principales características. Las imágenes que te muestro a continuación te son conocidas. Vamos a ver cuánto sabemos acerca del tema. Responde las preguntas. Comenta con tus compañeras sobre alguna mascota que tengas. Menciona cómo lo alimentas y cuidas de su digestión. ¿Conoces cómo se alimentan los animales silvestres? ¿Has ido alguna vez al mar? O sea, pues, lo conoces. ¿Qué animales podemos encontrar allí? ¿Qué animales, qué especies podemos encontrar en el mar? ¿Qué necesitan los peces para respirar? ¿Por qué? ¿Por dónde crees que respiran los peces? ¿De qué trata el tema? Enunciamos el tema. La digestión y respiración de los animales. Profundizamos nuestros aprendizajes. La nutrición permite a los seres vivos obtener nutrientes y energías para desarrollarse. En cambio, como todo necesitamos respirar, se intercambian gases. Describimos la digestión y respiración de los animales. Veamos la siguiente comparación. La alimentación de los animales. En este caso, vamos a ver los animales invertebrados. En este caso, las medusas, las planarias, tienen un sistema digestivo simple. Los animales tienen sistemas digestivos completos con dos aberturas. Las aves tienen un buche donde almacenan y ablandan los alimentos que ingieren. Ahí tenemos un ejemplo de una palomita que el pico es por donde ingresan sus alimentos y la parte término es el ano. Por ahí expulsan todo lo que es la sobra de su alimentación. La respiración de los animales. Vamos a ver en cuántas partes está formada la respiración de los animales. Pueden ser los pulmones, donde se realiza el intercambio de gases. Entonces, cutánea, el oxígeno ingresa a través de la piel que es delgada y húmeda. Y tenemos también la branquial, que el agua con oxígeno disuelto pasa por las branquias. Ahí tenemos la imagen también de la respiración de los animales. Vamos a responder oralmente cuánto hemos aprendido. ¿Crees que el sistema digestivo de los vertebrados se parece al ser humano? ¿Por qué? Yo creo porque todos tenemos órganos internos. ¿Qué tipo de respiración crees que tiene? ¿En qué consiste la respiración cutánea? ¿Cómo dijiste los alimentos, las planarias y las aves? Bien, ahora te toca a ti. Para informarte, lee las páginas 42 y 43 de tu libro de área. Desarrolla las páginas del 30 al 33 de tu libro de trabajo en compañía de un adulto responsable. Las respuestas que des deben tener sentido y cohesión. Eso demostrará que dedicas tiempo a tus responsabilidades. Gracias, niñas. Hasta otra oportunidad.